La Universidad de diskutado en el Trabajo de la Universidad de la Vía La Universidad de la Vía La Universidad de la Vía Finalmente lo que queremos contar hoy aquí es dar gracias al laboratorio Sendigen y también a Don Carlos Irurita que no está aquí, el sector general de laboratorio porque bueno, a partir de ahora eso vamos a compartir el participante del participador de los alimentos artesanos de la Universidad de Lusco de la Universidad de美 Länder va a pasar a desminuirse comercialmente de Mijén y Náez. Entonces, yo de Mijén llevo apoyándolo los últimos años, pero bueno, después de lo haberse hecho en las últimas temporadas, hubo una llamada de la Secretaría General de la Secretaría de Pública y me dijo que la empresa le interesaba la profesional del equipo, con lo cual hemos llegado a un acuerdo en el que van a llevar el nombre del equipo y bueno, como podéis estar viendo las mesas de competición que son estas dos que veis aquí, van a llevar la propaganda del laboratorio por debajo y luego también este cartel que tenéis aquí detrás, que también es nuevo en el cual tenemos a los laboratorios, hemos querido enfocar un poco lo que es la ayuda del laboratorio junto con el deporte de Linares y sobre todo con las tres chicas que veréis allí, que si podéis acercar por aquí las tres, Cristina, Isabel y Lucía, un momentillo. Ellas tres han conseguido ser campeonas de España en el pasado campeonato de Antequera. Isabel ha sido campeona de España por equipo alevín y doble alevín y Lucía y Cristina, que son las más benjaminas del club, han conseguido ser campeonas de España en la modalidad de doble Benjamín. No es fácil en el club durante 33 años de existencia que tenemos, solamente teníamos aquellos tres campeones de España que están en aquella foto, que es Carlos Caballero, la misma Isabel y Alberto Aliaga y bueno, se han unido de golpe en un mismo año otras tres y bueno, este es el esfuerzo de la temporada y de lo que se está haciendo aquí en la sala. Esto ha repercutido también en que el laboratorio de TENIGEN haya apostado por el deporte y por el club de tenis de mesa. Por tanto, compartimos valores con el deporte en general y con el tenis de mesa en particular pues como son el esfuerzo, la superación, la ilusión, trabajo en equipo, juventud y sobre todo la salud. Y aparte de esto, pues bueno, era Andalucía, ¿no? Andalucía y Linares. Y en este punto todavía me puedo sentir más orgulloso porque nací, soy y me siento andaluz. Y es una alegría para nosotros porque Andalucía en general y Linares en particular al laboratorio nos ha acogido siempre con los brazos abiertos. Es un punto de apoyo para nosotros muy importante y todo el sector pues pone en nuestras manos la confianza para para dar salud a todos los los habitantes de Linares. Nosotros, bueno, solo deseamos que este apoyo que estamos dando al club de tenis de mesa ahora tenis en Linares sea por mucho tiempo que esto os ayude a a tener muchos éxitos deportivos pero sobre todo que que os ayude a seguir difundiendo los valores del deporte que tanto sea Muy agradecido desde el Ayuntamiento porque la colaboración de una entidad privada en estos momentos pues siempre con un club es muy importante, ¿no? Como ya sabemos este es un club de mucho prestigio de muchos años es un trabajo que lo que significa que tantos años en vida es que el trabajo se está haciendo bien que está bien hecho decirle que Tecnigen como ha dicho apuesta por un proyecto un proyecto consolidado y lo que tenemos que decir es que eso es una garantía que no habéis cometido ningún error porque este es un club que como ya hemos visto de máxima categoría pero que fomenta el deporte de base y cuando un club en una ciudad pues permite que estas cosas se lleven a cabo pues sin duda alguna todo el apoyo que desde el Ayuntamiento le podemos prestar es poco y desde luego que esta oportunidad que también esta confluencia estas sinergias que se producen entre unos y otros pues seguramente fomentarán que el club vaya a más y sigamos y sigamos consiguiendo pues que que sigan pasando cosas como las chicas que tenemos aquí que son campeonas de España ¿no? Este club pues lleva el nombre de Linares y ahora el de vuestra empresa a todas las partes del mundo ¿no? como hemos como nos ha dicho saber hoy Esteban y también a nivel nacional regional internacional y entonces que duda cabe que por eso el Ayuntamiento tiene que estar siempre codo con codo con vosotros ¿no? Gracias por ver el video